Bienvenidos a Diario del Mundial Femenino, el espacio de France 24 en el que repasaremos jornada a jornada toda la información de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. De lunes a domingo nos encontramos a las 10 y 15 de Bogotá, Quito y Lima para palpitar el fenómeno del fútbol femenino. A continuación nuestros titulares. Brasil abre en plan de favorito, cuatro goles, tres de la debutante mundialista Ari Borges sentenciaron a Panamá y confirman que las canariñas hablan en serio cuando dicen que quieren el título. Tenemos reporte desde Australia. Y hablando de candidatos a Alemania, le anotó seis a Marruecos que juega su primera Copa del Mundo con doblete de la capitana Alexandra Pop. Tenemos análisis. Debuta Colombia y su rival de esta noche Corea del Sur advierte que el duelo anticipa sufrimiento. Escuchamos las voces de los protagonistas. Para comenzar saludamos a quienes nos van a estar acompañando durante todo este trayecto. Para conocer mucho más de este mundial está Estefanía Montero, enviada especial de France 24 en la sede mundialista. Hola Omar, buenas noches para nosotros acá, buenas madrugadas mejor y buenos días para todos ustedes allá en Colombia y en Latinoamérica. Y para analizar y hacer balance de lo que sucede en el torneo nos acompaña Paula Fresneda, periodista de RTBC Noticias, a quien también le damos la bienvenida. Paula, muchas gracias por estar acá con nosotros. Omar, buenos días, contentísima de estar acá. Y Brasil comenzó con una actuación que confirma como favoritas a las canariñas, un 4-0 sobre Panamá que tuvo como gran protagonista a una debutante mundialista, Ari Borges, autora de un hat-trick. Y comenzamos precisamente haciendo el repaso de este partido preguntando a la Estefanía desde Sydney, ¿qué podemos destacar de este Brasil que vimos hoy? Todo, todo se puede destacar de este Brasil, creo que fue un partido muy bueno, si bien Panamá es debutante en el mundial, creo que el rótulo de favoritas le ha costado a muchas otras selecciones, el caso de Inglaterra por ejemplo, que frente a Haití no brilló, siendo Haití también una debutante. Hoy Brasil hizo su trabajo perfecto con Ari Borges, deslumbrante, además súper enchufada con el gol, marca el primer hat-trick del mundial, es la primera jugadora que convierte tres goles, pero también estuvo rodeada de jugadoras muy interesantes. El trabajo de Vía Sanerato, el trabajo de De Viña, el trabajo de Tamires, es una selección joven, pero es una selección que promete además, yo creo, por qué no llegar a una final. Yo quedé muy ilusionada, sobre todo con ese yogo bonito que nos gusta tanto a los latinos y que además deslumbra en el mundo. Apareció Marta, debutó Marta en este mundial, su último mundial. Tiene una mezcla este Brasil de talento, pero también de estudio, es muy táctico Brasil y también muy físico, ha mejorado mucho en la parte física, como le ha dicho su entrenadora, creo que ha sido uno de los puntos en los que más ha trabajado Pia Sonhague, así que yo estoy muy ilusionada con Brasil y para resaltar todo, desde la arquera hasta Ari Borges, que termina siendo la figura del partido. Paula, ¿es suficiente esto que vimos de Brasil para aspirar? Porque definitivamente ellas vienen muy ambiciosas. Yo no creo que sea suficiente, yo creo que nos van a seguir mostrando mucho más, concuerdo con Estefanía cuando dice que este es un equipo que se ha vuelto mucho más físico, pero también se ha vuelto mucho más inteligente en el desarrollo del juego, porque además hay algo que rescatarle mucho a Pia y es ser atrevidas cuando se pasa de defensa a ataque. El equipo, por ejemplo, con Tamires en las bandas, sobre todo con las laterales, busca mucho esa salida por bandas para que se acomode bien el equipo, para que encuentren los espacios, para que puedan hacer como esos pases importantes en el medio campo, para que el juego no solo vaya por bandas, sino también sea un juego interior que conduzca, que encuentren jugadoras como Ari Borges, también como Bia Sanerato, que fue una de mis favoritas hoy. La verdad es que son dos jugadoras que tuvimos la posibilidad de ver en la Copa América aquí en Colombia y fueron importantísimas en el desarrollo de hoy de Pia Sonhage, pero creo que más que resaltar solo las individualidades, hay que hablar del buen equipo que tiene Brasil y de lo concentradas que están en esa meta de la estrecha. Alemania también arrolló, superó 6-0 a Marruecos, anotó cinco goles, le anularon uno y se benefició de dos autogoles de las africanas. Paula, las hermanas estaban jugando sin tres de sus titulares, incluyendo por ejemplo a Alina Oberdoff, pero hubo una Alexandra Pop hoy dispuesta a asumir un liderazgo inspirador dentro de ese equipo. Yo creo que, por ejemplo, Alexandra Pop llega a este Mundial con mucha más carga de ser justamente esa jugadora que brille para Alemania, y hoy lo demostró un doblete importantísimo para las hermanas, muestra un fútbol bastante rápido. Esta Alemania que además por momentos del partido, a ver, claro, es una goleada, pero por momentos del partido, nos mostró ciertas falencias defensivas, un poco desorganizadas en el retroceso, un poco lentas para quizá frenar un poco más a Marruecos, que claro, era debutante, pero que también tuvo opciones de remate al arco. Entonces creo que lo hizo muy bien Alexandra Pop, estuvo perfecta hoy, asume ese rol de líder, creo que es la jugadora figura, la estrella de esta Alemania y va a seguir haciéndolo. Hay que esperar a ver cómo se sigue desarrollando este grupo, que además es el grupo de Colombia. Entonces creo que hoy ya pudimos ver un poco de los otros rivales y va a estar pesado, Eumar, va a estar duro para Colombia. Y cuando se ven resultados tan abultados como este, entonces es difícil detectar esas falencias como las que usted nos acaba de mencionar. Claro. El desdoble para la defensa. Sí, pero entonces ahí es cuando uno tiene que entrar a mirar bien todas las fases del equipo. Yo creo que estos partidos son importantes porque le permiten analizar bien línea por línea del equipo. Cuando vimos las opciones de Marruecos, que fueron pocas, pero fueron finalmente llegadas, tienen espacios para permitir los remates de media distancia. Colombia, por ejemplo, tiene buenas rematadoras de media distancia y por ahí se puede buscar algo. Colombia es rápida en el contraataque. Y esa puede ser también una virtud para aprovechar frente a Alemania. Las alemanas además tienen un problema, son muy compactas cuando están haciendo el retroceso, dejan espacios por las bandas. Y si ustedes se han dado cuenta, Colombia juega mucho por banda. Entonces ahí también podría dejarle algo a Colombia para poder hacer su juego. Pero sí, estos partidos, pese a las victorias abultadas, también nos muestran las caras distintas de los equipos. Hablando de caras distintas, el otro partido de hoy fue la victoria de Italia. Un 1-0 con dos goles anulados a las italianas por fuera de juego. Pero un resultado que incluso si hubiera sido ese 3-0 mostró una cara de Argentina distinta a lo que el resultado pudiera decir. ¿Qué podemos esperar de Argentina de ahora en adelante, Estefanía? A mí el resultado me dejó con tristeza porque es que Argentina hace un muy buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Yo ya había visto a Italia en ese amistoso contra Colombia que hubo hace dos meses previo al Mundial o tres meses, no recuerdo muy bien la fecha. Italia demostró ser un equipo frágil, un equipo al que se le pueda atacar, un equipo al que se le pueda hacer daño. Y hoy justamente en el primer tiempo vi exactamente a esa Italia, una Italia un poco limitada en ideas, que llegaba por momentos cuando la número 9 se enfocaba muy bien al arco. Pero tampoco sin ser demasiado claros, de hecho no creo que Italia llegue muy lejos al Mundial. De acuerdo al fútbol que hoy mostró frente a Argentina, un descuido en el segundo tiempo, faltando tres minutos para que finalizara, pues le da la victoria. Pero Argentina yo creo que demostró unas asociaciones interesantes. Vanini yo creo que es una jugadora excelsa, es esa 10 que no juega de 10 por razones ajenas a la voluntad de dirigentes y demás, pero que es esa jugadora diferente sin duda que le da un plus de técnica, un plus de asociación, de trabajo en equipo a la ofensiva argentina. Hay jugadoras interesantes también, pero hay un punto más interesante en Argentina, Argentina jugó muy bien. Tenemos algún problema ahí para seguir escuchando a nuestra compañera Estefanía Montero, pero bueno, mientras recuperamos el contacto con ella, les recordamos que esta noche se completa la primera tanda de partidos de la fase de grupo, solamente nos falta ver precisamente a Colombia, como nos había hecho referencia Paula, es subcampeona de la Copa América y también al subcampeón de Asia, Corea del Sur, y precisamente así esperan el duelo los rivales. Uno como jugador se prepara para estos momentos, para estos instantes, entonces el que ya mañana sea nuestro debut realmente me llena de energía muy linda, muy positiva, solamente espero como jugador hacer las cosas bien, que mis compañeras también lo puedan disfrutar, a la final, como dice el profe, es un mundial, no se vive todos los días, entonces eso que mañana podamos ser muy felices, salir victoriosas y seguir en este mundial con pie derecho. Estamos preparados en el minuto 95 o 98 o lo que dure el partido, para realmente llegar a nuestro límite y hasta sufrir, sabemos que va a doler cada metro, cada kilómetro que corren, pero es lo que queremos ver en nuestras jugadoras. Hay un dicho en coreano, ¿qué quiere decir? Nunca nos rendimos y nunca nos rendiremos hasta que suene el silbato final. Estefanía, hace referencia al entrenador a eso de sufrir, de dejar la piel y pues como que se ha instalado esta conseja de que Colombia es un equipo físico, ¿eso es cierto o es un resabio, digamos, del incidente este sucedido con Irlanda? A ver, yo creo que ningún equipo latinoamericano, excepto Brasil, que ha mejorado mucho, puede terminarse un equipo físico, de hecho lo vimos con Argentina, Argentina físicamente en el segundo tiempo cae mucho, pero sin duda para Corea, lo que se ve o por lo menos lo que percibimos en la rueda de prensa el día de ayer acá en Australia, es que le tienen mucho miedo a esas habilidades físicas, no tanto desde la resistencia, sino a esas cualidades técnicas que tienen los latinos, estamos hablando de los pases al vacío de Leisi Santos, la gambeta de Linda Caicedo, ese tipo de cosas yo creo que ellos las sufren mucho, porque los equipos asiáticos son equipos muy físicos, correr, mucho tema de resistencia física, que es quizás lo que nos falta a nosotros, y creo que se refiere mucho a eso, y frente al partido de Colombia, Omar, un dato importante, más allá de lo que dice Corea, va a haber un punto y es que no vamos a tener entrenador en la raya, Nelson Abadía está suspendido y no va a poder estar en la raya, ni en este partido, ni en el siguiente, así que en aspecto de técnicos creo que va a estar el asistente en la raya, ya no vamos a tener a Nelson Abadía, las colombianas ahí en posición en la cancha. ¿Qué tanto puede afectar esto? Obviamente hay comunicación, pero hay un tema también del liderazgo del entrenador que es importante. Sin duda, siempre va a afectar que no esté el hombre de las ideas o el hombre que lidera todo y que puede llegar a solucionar, puede afectar, ahora bien, de acuerdo a lo que hemos visto del técnico Abadía, es un técnico que mantiene un once, que seguro el once está casi que listo, porque no creo que vayan a ver algún tipo de modificaciones con el once que se viene manejando desde la Copa América hasta el día de hoy, por supuesto con las convocadas que hay en la lista de 23, pero más allá de eso, claro, el estar ahí de pie y el estar cercana a ellas pudiendo conversar o comunicándose constantemente, seguro va a generar algún tipo de ventaja para el equipo rival, aún así creo que Colombia tiene la obligación y tiene la ventaja frente a un rival que si bien es muy físico, no creo que sea superior en la parte de calidad técnica y de ideas en cuanto a jugadoras en la cancha. Estefanía, casi la dejo descansar, pero le quiero preguntar primero, ¿qué espera usted de ese partido? ¿Tiene un marcador en mente? Yo creo que Colombia gana, va a ser muy sufrido y creo que también vamos a recibir un gol, así que yo me voy como un 2-1, pero no, con mucha fe, por supuesto, de que las colombianas vayamos con un triunfo, además viendo una selección alemana muy fuerte, creo que este es el partido en el que podemos llegar a comenzar a soñar con octavos de final. Bien, Estefanía, ahora sí, la dejo y mañana vemos si ese 2-1 resultó una buena predicción. Paula, seguimos con usted, ¿qué juego le tiene que hacer Colombia a Corea del Sur para obtener un buen resultado? Siento a Estefanía confiada, ¿sabe? Y me preocupa un poco porque eso a veces pasa mucho en nosotros, no voy a decir que no estoy confiada, pero me emociona un poco pensar en que hoy inicia el camino de Colombia, tenemos mucho, pero tampoco hay que pensar de una manera como, o sea, subestimando al rival. Y no digo que Estefanía lo haya hecho claramente, sino que la siento muy confiada. Entonces, a ver, Corea del Sur es un equipo muy bien plantado en el terreno de juego, Colín Bell se ha encargado como técnico de ponerle, digamos, un orden táctico al equipo. Y también les ha enseñado no solo eso físico, sino también cómo cuidar mucho a las jugadoras rivales. Y este es un equipo muy inteligente, sobre todo cuando de contraatacar se trata. Entonces, a mí me parece que Colombia, primero tiene que ser muy cuidadoso. Acá, a ver, se creó un estigma, por así decirlo, de que Colombia era un equipo muy físico por el tema con Irlanda, pero siento que las dos selecciones pueden ofrecer eso, pueden darnos de pronto un duelo muy físico y hay que cuidarse sobre todo con el tema de las amarillas y de posibles expulsiones. El equipo tiene que salir a hacer el juego que sabe, que conoce, que tiene. Yo creo que tiene una obligación de ser muy, muy cuidadoso en defensa y sobre todo estar ahí muy pendientes también de Catalina Pérez, que ha mejorado muchísimo en el arco de la tricolor. Entonces, me parece a mí que hay mucho por hacer, sobre todo del primer cuarto hacia adelante, pero creo que Colombia sí tiene una especie de ventaja porque además ha mostrado una gran evolución y sus procesos de juventud le han brindado muy buenos resultados. ¿Y su marcador? Ganamos 2-0. Ah, pero usted es más ambiciosa. Sí, yo creo que ganamos 2-0. Le tengo mucha fe a Catalina. Creo que Catalina se ha tomado muchísima confianza en el arco y espero que hoy sea un muy buen día para ver a esos grandes nombres de Colombia. No voy a decir que Linda Caicedo porque siento que toda la presión está puesta sobre Linda, pero que no se nos olvide que tenemos a Lacey Santos, que tenemos a Catalina Busmey, que también hay una jugadora maravillosa que se llama Mayra Ramírez Adelante que hay que aprovechar. Espero que mañana nos reencontremos celebrando. Muchas gracias. Ojalá. Eumar, un gusto estar con ustedes. Y nosotros continuamos con una selección de noticias. El fútbol no es el deporte número uno en Nueva Zelanda, por eso el presidente de la FIFA, Jan Infantino, hizo un guiño al verdadero deporte rey de la isla, el rugby, al recibir la camiseta del equipo nacional, los All Blacks, de manos de su entrenador Ian Foster. Por cierto, la hija de Foster, Miquela, es parte de las kiwis que juegan este mundial. Se acerca la primera final adelantada de la Copa del Mundo. El campeón defensor de Estados Unidos retomó sus entrenamientos ya pensando en el duelo del miércoles contra Países Bajos, que fue su rival hace cuatro años en la final de la Copa del Mundo de Francia. El Mundial Femenino ha sido un éxito de asistencia en casi todas las sedes, pero Wellington en Nueva Zelanda sigue teniendo problemas para llenar su estadio. Su mejor día fue el España-Costarita, donde se llenó el 70% del aforo, pero ayer en el Suecia-Sudáfrica apenas superó la mitad. Las autoridades esperan que la visita de las kiwis mañana levante el interés. Vamos a repasar parte de la historia del fútbol practicado por mujeres. La noruega Ada Hegerberg es la máxima goleadora de la historia en la Champions Femenina con 59 tantos y regresó a los mundiales en esta edición luego de una pausa de cinco años con su selección en protesta por la inequidad y la falta de oportunidades para las mujeres. Estos son los próximos compromisos mundialistas. El Colombia-Corea del Sur cierra esta noche la primera tanda de partidos de la fase de grupos. Mañana la primera llave, la A, que comienza la siguiente fase, es la llave A con los duelos Nueva Zelanda-Filipinas y Suiza-Noruega. Y los dejamos con una familia muy afortunada. Los Strong querían celebrar los 12 años de uno de sus tres hijos y compraron boletas para el Italia-Argentina en el Eden Park de Oakland. En el paquete de entradas estaba la número 1.500.000 de este mundial. Y ahora el premio de la FIFA por este hito es que la familia Strong tendrá pases gratis para todos los partidos que restan en la capital neozelandesa. Hasta aquí esta edición de Diario del Mundial Femenino, pero les recordamos que hay mucha más información y análisis en nuestro sitio web france24.com, en nuestras redes sociales también. Y los invitamos a acompañarnos de nuevo mañana. Mientras tanto, continúen con la programación de France 24 en Español. Gracias. 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 Gracias por ver el video.